Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más El angloidipino está indicado en el tratamiento de la presión arterial En hipertensión arterial esencial Es usado en la gina de pecho Dolor en el tórax Angina crónica estable y angina vasospástica Angina de Prince Metal o angina variante En el tratamiento de los ataques cardíacos Este fármaco disminuye el ritmo cardíaco De forma que el corazón utilice menos energía y el dolor de angina se prevenga Este fármaco reduce el riesgo de enfermedad coronaria fatal Infarto al miocardio no fatal Disminuye el riesgo de enfermedad vascular cerebral El angloidipino provoca una relajación de los vasos sanguíneos Disminuyendo la presión arterial De forma que el corazón bombee de forma más eficiente Este medicamento controla el dolor en el tórax Al aumentar el suministro de sangre Este medicamento es un vasodilatador Causa una vasodilatación de las arterias coronarias Aumenta el suministro de oxígeno al miocardio o músculo cardíaco Este fármaco actúa bloqueando la entrada de iones de calcio En las células musculares de los vasos sanguíneos Para tratar enfermedad de las arterias coronarias El angloidipino reduce el riesgo de revascularización coronaria Y la necesidad de hospitalización por alquina ¿En el tratamiento de cardiomepatía isquémica Se está investigando su utilidad? Dígale a su doctor si es alérgico al medicamento Si toma otros medicamentos Si tiene insuficiencia cardíaca Problemas al corazón Infarto del miocardio en fase aguda Si ha tenido estenosis aórtica grave O insuficiencia hepática No debe usarse en caso de hipersensibilidad al medicamento O de hipotensión grave O en shock cardiogénico Tampoco en insuficiencia cardíaca Tras disfarto O en obstrucción del conducto arterial Y en estenosis aórtica grave Como son dolor de cabeza Malestar estomacal Mareos o náuseas Inflamación de las manos o de los pies Al igual que somnolencia Cansancio excesivo O rubor También aumento de dolor en el tórax Frecuencia cardíaca irregular O latidos fuertes A su vez desmayos Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!